Buenos días, directora, buenos días, mis, buenos días, compañeros. Hoy me ha tocado declamar un poema llamado Volverán las oscuras golondrinas, del autor Gustavo Adolfo Becker. Y dice así. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus tristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaba su hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las túpidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocillo, cuyas gotas mirábamos templar y caer como lágrimas del día, no volverán. Volverán del amor en tus oídos, tus palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará. Gracias.